Bien, lo siguiente que vamos a hablar sobre el motor de render renderman es la ventana IT, que es esta que tenemos aquí el icono con el ojo, que si le damos se abrirá una ventana donde aquí veremos los resultados de los render y también el IPR, que lo que hablábamos que era que cuando hacíamos un IPR veíamos aquí en tiempo real lo que había en la escena, con su iluminación, sus materiales. Bien, lo primero que vamos a hacer es empezar viendo la ventana en el menú en Windows y tenemos dos opciones, tenemos catálogo e inspector. Si le damos a catálogo se abrirá este apartado que aquí conforme vayamos haciendo el render, por ejemplo, vamos a hacer un IPR ahora mismo de la escena. Voy a quitar el material para que se vea más rápido, voy a ponerle un material en surface, vale. Fijaros que yo al haber hecho dos veces IPR aquí se me van guardando las distintas imágenes que voy generando. Este era el render de antes y este que acabo de hacer. En cualquier momento yo puedo pararlo que es con el botón este de aquí y pararíamos el IPR. Si yo hago un render normal y corriente con el primer botón, también lo sigo teniendo aquí. Veis que empezará a hacer el render. Y también me lo va guardando aquí. En cualquier momento lo podemos bloquear y cerrar. Estas imágenes las podemos guardar. Si le seleccionamos una imagen y le damos a File, Export File, vemos como aquí nos podemos mostrar una opción de guardar en el formato que queramos. Le ponemos un nombre y la guardamos. Esto lo podíamos utilizar para hacer algún previo rápido y guardarlo, pero no para mucho más. En la forma correcta de guardar ya lo veremos que es otra forma. Vamos a seguir hablando. Luego tenemos el inspector. El inspector nos da la información de cada una de estas imágenes, de estos render. Y entre otras cosas, lo muy importante es, nos dice, pues el tiempo que ha tardado el render, la cantidad de sample y bueno, más las distintas informaciones. Pero vamos, yo normalmente lo que me fijo es el tiempo y a lo mejor la cantidad de samples que tiene. Por ejemplo, fijaros que esta tiene 64 y el tiempo ha tardado 24 segundos es hasta que cancelamos. Vale, en cualquier momento lo podemos cerrar o abrir. Vale, más cosas. Empezamos por aquí, por esta pestaña. Bueno, en el menú File tenemos abrir una secuencia, un archivo, abrir una secuencia de imágenes que siempre las podemos reproducir desde esta ventana. Por ejemplo, ahora hay en el menú no tengo ninguna secuencia, pero le decimos abrir y luego simplemente en en view, creo que es, no, en windows, piso secuencia, secuencia control. Aquí tendríamos el play y hacia adelante y hacia atrás, indicarle los distintos fotogramas y la velocidad de fotograma en la que queremos que vaya y si quiere hacer un loop. más cosas, bueno, exportar file, lo que hemos dicho antes, grabar como esta sesión de archivo, exportar el catálogo. No suelo utilizar esto mucho, el nuevo catálogo. Aquí tenemos distintos catálogos para guardar, etc. Yo tampoco esto lo suelo utilizar mucho. Bien, esto vamos a ir explicándolo después. Bueno, la primera pestaña, el icono es la de mover, simplemente sirve para mover la imagen, la segunda es para hacer zoom. Pero esto también lo podríamos hacer, por ejemplo, si pulsamos con el botón izquierdo y la tecla alt, podemos hacer el paneo y si pulsamos alt con el botón derecho, hacemos zoom. En cualquier momento, si le damos a este 1 o 2.1, esta es la relación de aspecto. 1 o 1 sería su tamaño real del render. Aquí vemos que está al 100%. Bien, lo siguiente que tenemos es para hacer render de selecciones. Por ejemplo, voy a lanzar aquí el IPR. Y empezará a hacer el render. Ahora lo que voy a hacer es decirle que la imagen sea auto-crop render, que es exactamente esta pestaña, o sea, este tipo de render. Lo activamos y a continuación hacemos, pinchamos y arrastramos. Si volvemos a lanzar el IPR. A ver, a ver cómo está fallando. Ahora, que tenía que haber dado otra vez. Si queréis lo hago otra vez, por si no se ha entendido. Fijaros, lo voy a cerrar. Cuando lo cierro, desde aquí, discard, para que no quiero guardar nada. Vuelvo a lanzarlo. Bueno, este botón es simplemente para enseñar la ventana y esto para lanzar el IPR. Vale, lanzo el IPR. Lo voy a parar con Escape o con Keep. Y ahora voy a cargar el auto-crop render y la zona. Hago la selección. Y ya empezará a hacer el render. Antes se ve que no lo había parado. Fijaros que se reúne exactamente de la zona que tenemos. Fijaros también que se ve que no he hecho el IPR. Le he dado a este icono que es hacer un render normal. Pero se le dio el IPR. Empieza todo. Vuelvo a hacer una selección. Bueno, para borrar esta selección. Si selecciono el cuadrado rojo, aquí sale una X. Le doy, se cierra. Vuelvo a seleccionar otra zona. Y le doy dentro del cuadrado. Y se empieza. Lo cierro. Cierro aquí. Fijaros que ya empiezo a hacer el render de la zona. Aquí, de esta manera, lo que voy a hacer es, por ejemplo, cambiar el color. Fijaros como va cambiando en tiempo real. Y no tengo que esperar a que haga el render completo. Simplemente, pues, así, de esta manera, hago zonas. Por ejemplo, voy a agarrar esto. Voy a hacer este. Fijaros que hay veces que haces el recuadro, pero no pasa nada. Y otras veces sí. Cuando eso ocurre, pues, yo le suelo dar la imagen y ya empieza todo. Bueno, más cosas. Bueno, para quitarlo, pues, simplemente, pues, desactivamos esta opción. Lo quitamos y ya, pues, o cerramos la ventana directamente y ya lo tendríamos todo desactivado. Bien, más cosas. Fijaros que si yo vuelvo a hacer IPR, ya no tendría que tener la opción esta ya activada. Bien, bueno, lo siguiente. Voy a hacer aquí un render, ¿vale? Por ejemplo, voy a cambiar el color. Lanzo otro IPR. Porque lo que quiero es tener en el catálogo dos imágenes. Vale, me tardo un poco porque tengo una iluminación HDRI y se ve que es para calcularla. Voy a bajar un poco. Vale. Pues, con esta imagen, lo que hacemos es, con el botón de en medio, un momento. Con el botón izquierdo, pinchamos y movemos hacia la izquierda o hacia la derecha y van pasándose. Por ejemplo, vamos a hacer otro render. Ahora verde. Tenemos un IPR. Ahora vamos a tener tres imágenes. Lo paro y si, teniendo esta opción seleccionada, pinche, me voy a hacer a la izquierda y veo como voy pasando de una a otra. Vale. Voy a hacer una cosa. Voy a cambiar la imagen del HDRI porque está un poquito lento. Vamos a utilizar esta. A ver si estaba un poquito más rápida. Que el tamaño está más rápida porque esta imagen es más pequeña. La yo tenía era de 15.000 píxeles. Era demasiado grande y esta es de 4.000. Entonces va mucho más rápida. Vale. Lo siguiente que vamos a ver es esta opción. Bien. Cuando estamos en un IPR y está activo el render. Pues, por ejemplo, si seleccionamos esta opción, lo que hacemos es seleccionar la geometría. Fijaros, si yo lo pongo aquí, fijaros aquí como se va seleccionando. Si yo selecciono este objeto, se selecciona por lo que yo tengo aquí todas las propiedades del objeto. Luego tengo aquí otro botón que es una esfera con la flecha y lo que hace es exactamente lo mismo. Pero en lugar de seleccionar la geometría, me selecciona el material. Entonces en cualquier momento yo puedo coger, cambiar este color. Ahora yo le digo, pues selecciono el material del fondo y le voy a decir que sea más oscuro. De acuerdo. Vamos a pararlo. Bueno, ya habíamos dicho lo que era. Ahora, el 1-1. Bien. Lo siguiente es, vamos a hacer, si tenemos aquí dos imágenes. Por ejemplo, yo selecciono la primera imagen. le digo window split, no, esta opción no, este es el siguiente que quiero enseñar. En teoría es, selecciono esta, selecciono este icono, me voy aquí y pulso esto de mover. Y fijaros como yo puedo pasar de una imagen a otra. Si... Para cambiar el orden, por ejemplo, yo le voy a decir que ahora, en lugar de... Fijaros que yo al principio le he dado a esta la imagen y a la que está debajo le he dado que tenga el... La línea esta para pasar de una a otra. Voy a hacer lo contrario, esta que sea la imagen y esta que sea la línea. Y me cambia el orden. También esta imagen, fijaros aquí, este icono, lo que puedo hacer es pasarla de arriba a abajo. Bien, y está siempre como quitar todo esto. Una vez que quito ya la parte de seleccionar, ya tengo... Vale, ahora sí. Cuando veo que hace cosas raras el IPR, pues cojo, lo cierro y lo vuelvo a abrir. Y así no hay ningún problema. Vale, vamos a seguir viendo otra cosa que es, por ejemplo, lanzar otro IPR. Por ejemplo, esta imagen, aunque me equivoco a la ventana, luego cojo esta y también lanzo otro IPR. Para generarme dos imágenes. Vale, lo puedo parar. Y le digo que Windows Split Imagen. Y lo que hace es ponerme dos imágenes. Yo, por ejemplo, si selecciono esta, puedo seleccionar la que yo quiera. Si selecciono esta ventana, pues puedo poner la que yo quiera. Aunque en un momento, pues puedo poner esta ventana más grande o más pequeña. Bien, bueno, como hemos dicho, este es el reproductor para la secuencia de imágenes. Vamos a quitarla. Luego, por ejemplo... Bueno, estos simplemente eran los iconos que tenemos aquí. Esto es la información de los colores. Conforme voy pasando, pues me va diciendo el tipo de color. Y si es de tipo lineal, o puedo cambiar al tipo srgb. Pero bueno, yo os aconsejo siempre trabajar con render map de forma lineal y con archivos xr. Que eso también lo veremos cuando ya hablemos de los render. Bien. Bueno, el monitor control. Que... Si... Ah, aquí está. Lo que hace es cambiar, por ejemplo, la exposición. Vamos a quitar esto de... Los split imágenes para que solo tenga uno. Y esto lo que hace es simplemente aclarar la imagen o oscurecerla. Esto para que sirve, por ejemplo, muchas veces yo lo que hago es pongo una luz. Y por ejemplo, vamos a ver si hago la... Vamos a poner, por ejemplo, un rectángulo. Luz de área. Voy a ocultar esta imagen, que es la iluminación global. Vale. Lo que me interesa es tener una imagen de área. Vale, por ejemplo. Así. Bien. Voy a lanzar el IPR. Y bueno, veo que se ve muy oscuro. Entonces, yo lo que suelo hacer... Pues digo, a ver. Voy a tirar... Hacia afuera. O sea, para darle más exposición. Y, por ejemplo, le digo, pues... 6. Con 6 estaría bien. Entonces, lo voy a poner a 0. Y le digo que la luz está necesitó una exposición de 6. Que realmente sería... Sí, 6. Y veo que la iluminación es exactamente la que yo ponía aquí. Y de esta manera, pues, no tengo que ir haciendo tantas pruebas. Normalmente lo utilizo para eso. Bueno, esta es para cambiar la gama. Pero ese no lo suelo tocar. Bien. Más cosas que podríamos ver. Vamos a ir quitando lo que no... Bueno, la consola. Esto yo directamente no lo utilizo. Esto para la gente que sepa programar. Las preferencias. Esto igual. Eh... Sobre todo lo que hay que tener en cuenta. Es este display mapping. Que es... Siempre trabajar... Eh... De forma lineal. Yo normalmente esto... Lo mejor no es tocarlo. Aquí te enseño algunos trabajos detectados. Esto ya lo podéis echar un vistazo. Y podéis ver. Incluso creo que lo puedes añadir. El que tú quieras. Para hacer... Por ejemplo. Fijaros que teníamos... Preferencias... El Autocrop render. Que era lo que hacíamos de la zona de render. Para hacer un recuadro. Y bueno. Vamos a ver que más cosas hay por aquí. Cancelar render. Yo creo que todas estas cosas es lo que más suelo utilizar. Lo demás prácticamente no lo toco. Entonces bueno. Esto es lo más importante de la ventana IT. Bueno. Una cosa se me olvidaba. Muy importante. Es que... Tenemos aquí una opción que pone Windows Always On Top T. Con la tecla T. Lo que hacemos es pulsar. Para que esta ventana esté siempre... Por encima de todo. Da igual que nos vayamos al menú de Maya. Cualquier pestaña. Esta ventana siempre está por encima. Fijaros que... Yo puedo decirle Windows. Si le doy la T. Me... Parece que no he hecho nada. Pero cuando he seleccionado. Cualquier objeto. Lo tengo. Aquí. Debajo. La ventana. Y de esta manera la puedo tener siempre. Por encima de todo.